¿Consideras que ha sido un preso político? Bueno, sí, la verdad es que, y de hecho en la audiencia me preguntaron por mi ideología, cosa que se supone que no se puede, pero sí, a mí fue la brigada de información en la que me montó el caso y legalizaron mi partido, así que yo creo que tengo más derecho a decir que he sido un preso político que muchos que están en una suite en comparación de donde estuve yo. ¿Por qué te metieron en la cárcel? Pues bueno, por montar, o sea, literalmente es por montar una brigada internacional, según la policía, a Siria a luchar contra el Estado Islámico. Y eso es delito, entiendo que sí, es delito. Bueno, por lo menos lo investigaron para ver qué habíamos hecho o qué no habíamos hecho, y bueno, de hecho en el juicio dieron por probado que sí que lo había hecho, pero que no era un delito al final. La pregunta que se impone aquí es la que se suele hacer a los, por lo menos que se autodenominan presos políticos, ¿lo volverías a hacer? Sí, lo haría mejor. Que creo que no es la respuesta que te daría cualquiera de esas personas, pero sí, yo considero que fui a la cárcel por una cosa y una causa justa y más importante que cualquier individuo, yo incluido, y lo hice como una cuestión de mis creencias, de mis principios, de mis valores, y yo soy así. Igual que en ese caso me he comido cárcel, condenas, criminalización y más cosas, también he tenido muchas cosas buenas y yo valoro más lo bueno y el ser un hombre de honor y de principios que me pueda pasar algo o no. Yo prefiero vivir de una manera combativa y de acuerdo a lo que yo pienso, que seguir modas estúpidas y tener una vida muy feliz, entre comillas. Yo considero que soy feliz y me siento realizado como persona. ¿La cárcel es una escuela política o una escuela de vida? Para mí lo fue, para mí sí lo fue. Bueno, yo siempre he sido una persona bastante trabajadora, pero yo cuando me metieron, claro, a mí me metieron en el lamento antiterrorista, ¿no? A mí hay mucho pijiprogre que se mete conmigo de solo estuviste 49 días y yo, ojalá hubiera hasta menos, pero la cuestión que me gustaría verles a ellos en un régimen de lamento antiterrorista y teniendo que incluso que pelear y que imponerse para que no le pasen otras cosas y esa gente que es de la generación blandenga, aunque tengan 50 años, siguen siendo unos blandengues, desde luego estoy seguro que no estarían a la altura. Sin embargo, yo de allí salí y salí con una actitud diferente. Yo me volví a estudiar otra vez, me saqué el grado en Geografía e Historia, me saqué el máster, estoy ahora con el doctorado, empecé a entrenar, que me dijeron que tenía el hombro mal y que no por lesiones mías y que no podía entrenar. Terminé compitiendo en kickboxing, o sea, he escrito libros, me puse a aprender idiomas, o sea, como que he hecho más en cinco o seis años después de la cárcel que en toda mi vida anterior. Entonces yo allí me discipliné, me levantaba por la mañana y me ponía a entrenar. Después de entrenar me ponía a leer, luego me ponía a reflexionar, aprendí a estar solo, porque hoy en día con los teléfonos, el internet, con todo, es como que la gente está muy loca y muy alienada y claro, yo no tenía nada. Entonces pues me acostumbré a no usar nada, a disfrutar de la lectura, a disfrutar de la soledad, a disfrutar de poder reflexionar, de pensar, cosas que hoy en día pues no se hacen y me cambió mucho, o sea, yo he cambiado mucho. Si tú ves como las cosas que decía y hacía antes y después, o sea, yo sigo pensando lo mismo, a mí no me han cambiado la cárcel las ideas, pero sí que es verdad que creo que las he madurado y desarrollado más y creo que en ese sentido me ha ayudado en todos los sentidos de mi vida. ¿Se dan en España las condiciones para una revolución? A día de hoy está claro que no, pero bueno, yo creo que es más necesaria que nunca. Yo creo que hay una situación además que yo considero que es de mínimos, que hay mucha gente que me señala como si fuera yo, no sé, un traidor, no sé muy bien a qué, pero creo que la situación actual en España, en Europa y en el mundo en general es bastante complicada y creo que hay que tomar medidas serias contra ello, o sea, ojalá tuviera contra todo lo que impera ahora mismo algo que realmente transformar y cambiar a las cosas, desde luego. Pero también hay que analizar qué es ser revolucionario hoy, porque eso también es una cosa que como está evolucionando la cosa creo que se ha distorsionado mucho, igual que se ha distorsionado lo que es ser fascista, que ahora es como que todo es fascista y eso hace que nada lo sea, y creo que con el comunismo pasa igual, con la revolución, es decir, yo veo a la gente del gobierno, que son el gobierno, que desde luego para mí es el más sistémico y mainstream que haya podido haber nunca, sigue las modas de Estados Unidos, sigue los dictados de la Unión Europea, no tenemos soberanía y ellos hablan del progreso, de la transformación, que es un sinónimo de revolución, o sea, la gente cuando habla de transformación se refiere a la transformación social, se refiere a la revolución social. Y claro, cuando yo veo eso digo, ¿qué es ser revolucionario? O sea, ser como Irene Montero, creerme que vivo en vogue en la revista, en la portada, tener el pelo de colores, pensar que la mujer es un sentimiento, pensar que la familia hay que destruirla, hay que querer tener hijos es de fascistas, ¿qué es ser revolucionario? Desde luego para mí eso no lo es, si eso es ser revolucionario pues yo sé todo lo contrario, porque desde luego para mí no lo es, o sea, abandonar la lucha de clases, defender las fronteras abiertas, defender todas las modas ridículas que pueda haber del sistema, eso es lo revolucionario, según mucha gente, pero para mí es todo lo contrario. De hecho, yo hay veces que, esto voy a decir, es bastante polémico, siempre que digo cosas así la gente se enfada, pero yo soy una persona que ha hablado de política con todo el mundo, ¿no? Y cuando a mí me dicen, no, es que eres un traidor porque estás con el enemigo, por ejemplo, por estar aquí me lo van a decir, ¿no? Y claro, yo siempre pienso y digo, yo me imagino al típico señor conservador que va a misa los domingos con su familia y me imagino a esta persona, típico militante de estos de izquierdas o de la izquierda actual o como quiera ser, y digo, ¿a quién tengo más en común? Con Manolo que trabaja en la ferretería, con sus hijos, que va a misa, que haga lo que le dé la gana, o con un tío con el pelo raro, que se viste extraño, que se pinta las uñas de negro, que habla de deconstruirse y de que el mal es el hombre blanco cisetero, y que defiende todas las cosas sistémicas. Yo creo que tengo más en común con Manolo, porque por lo menos él es un trabajador igual que yo, y tiene la misma cultura que yo, etcétera, etcétera. Entonces creo que esto se ha distorsionado mucho y creo que ahora lo que hace falta es clarificar, y en eso yo creo que, bueno, pues estoy haciendo un buen trabajo y creo que pasar por la cárcel me espabiló también, o sea, por eso he contado todo esto, de que yo me di cuenta de que esta izquierda que se solidariza contigo, pero no hace nada. Quiere apoyar, supuestamente, pero no porque da mala imagen y no sé qué. Cuando tú eres una persona de principios te da igual la imagen, cuando tú tienes valores y eres una persona honorable te da igual lo que digan los demás, porque lo que eres es lo que eres, y lo que tú dices o que eres son las dos cosas, pero no es, tú no te construyes en base a lo que los demás dicen de ti, y realmente actuar en política de acuerdo a las encuestas de opinión, que es lo que hacen los partidos hoy en día todos, creo que es precisamente una demostración de que no tienen principio ninguno. Yo de los de Podemos lo digo mucho, sobre todo de estos que van de teóricos de Twitter, que son marxistas de Groucho Marx, tienen unos principios, pero si hace falta no te preocupes porque tienen otros que te pueden gustar. Y creo que es la sociedad que tenemos ahora, como muy frágil, muy rápida, muy líquida, muy de que no importa la esencia y solo importa la forma del momento. Ellos quieren vivir el día a día y lo que venga después da igual. Yo, por ejemplo, con el tema de la inmigración lo veo mucho, es decir, ellos dicen, no, pero es que tampoco hay tanto problema, ya, pero es que no estás viendo que de aquí a nada sí lo va a haber. No, pero eso ya lo resolverán otros y eso también le pasa a los liberales. Y yo creo que eso es, creo que esos dos grupos para mí son como un poco el cáncer del país ahora mismo y el freno al desarrollo, a la posible salida de los problemas que tenemos. Yo por eso soy muy antiliberal y creo que esa izquierda lo peor que tiene precisamente es la esencia liberal que también tiene. Antonio Maestre tiene muy claro quién es el sujeto revolucionario, dice que es Greta Thunberg, que ya no es el obrero, que es Greta Thunberg. Bueno, Antonio Maestre es una persona que vive del farandulero, o sea, él es periodista, como podría ser cualquier cosa, y él realmente, me acuerdo que decía que era una mujer trans, Greta Thunberg y no sé quién, ¿no? En plan que tenían que ponerse, él ve la lucha como unos tíos que se ponen en una pancarta y los demás tenemos que ir detrás, ¿no? O dice que tiene más en común con un marroquí del sur de Madrid, de Font Labrada, de hecho yo vivo en Leganés, entonces es una realidad bastante parecida, que con cualquier español de cualquier sitio. Bueno, pues yo vivo en Leganés, vivo en un barrio que está lleno de marroquí y yo no lo veo así, o sea, yo no lo veo así, porque yo cuando hacen ramadán, cuando no dejan salir a las mujeres ni de casa, cuando las hacen ir veladas, cuando hasta las clases de boxeo tienen que ir con el traje este que es como más largo y tienen que ir tapadas, o sea, no tienen, o sea, no tienen más que ver conmigo que mi vecino de toda la vida, o sea, eso no es verdad. Habrá algunos y hay muchos que se integran y sí terminan en ese proceso, pero hay muchos que no. Entonces esas generalizaciones estúpidas que he hecho con otro periodista, bueno, otro periodista, este es del fútbol, Kike Peinado, que se pusieron a hablar de, no, es que mi patria son los barrios de todo el mundo, eso es como no decir nada, o sea, eso es como, mi patria es que, no sé, que soy un indigente mental y son cosas que, son muy peligrosas, yo, bueno, yo me río mucho de ellos y la verdad es que me aprovecho de su fama criticándolos, pero es que es importante criticar a esta gente porque cuánta gente los ve, cuánta gente ve esos programas y los tiene incluso como algo referencial y tener de referencial a alguien que lo que él apuesta es por la destrucción del país, porque es que sus apuestas se llevan a la práctica sería destruir el país, pues realmente es peligroso que los jóvenes vean eso, porque además genera gente blanda, o sea, en los tiempos difíciles se tienen que generar hombres duros para confrontar y yo creo que estamos empezando un tiempo que va a ser muy duro y es muy peligroso fomentar la debilidad y la fragilidad en las personas, porque nos va a tocar tirar del carro para salir de la situación y desde luego gente como Antena Maestre no van a ser los que tiren del carro, van a esperar que se ponga Carleta Zanberg, que trabaja para las grandes empresas, a tirar de no sé muy bien el qué. ¿Por eso que estás contando entrenas? ¿Entrenas tú y tu gente? ¿Entrenáis? Bueno, yo entreno de siempre, yo soy una persona que, bueno, yo antes curraba de portero y dando clases de artes marciales y me pagaba la carrera y tenía tiempo para militar también y claro, siempre he estado mucho en ese mundo, yo soy instructor de Krav Maga, Tazerdán de hecho, y yo competía en kickboxing, yo he hecho boxeo mucho tiempo y ahora hago boxeo y siempre tiene una cultura física, siempre está en contra del alcoholismo, de la drogadición, yo soy muy así. El resto de gente nuestra pues no es tan así, hay muchos, algunos que sí, otros incluso más que yo, pero no es algo general, pero sí tenemos una posición de fomentar que la gente dé la mejor versión de sí misma y creo que en eso hacemos una buena labor, la verdad. Y yo, a mí creo que me ha dado mucha estabilidad entrenar, incluso en los peores momentos, en los momentos más oscuros de mi vida, a mí entrenar me ha ayudado a salir adelante, sin duda. Tiene acusado de organizar campamentos paramilitares. Es que me dan ganas de invitarles a venir, eso sí, les voy a hacer sudar si vienen, pero más allá de eso, dentro de las organizaciones de este espectro, del cual nosotros nos estamos saliendo, también te lo digo, sí que era tradicional hacer campamentos, lo que pasa es que sus campamentos son de hacer, y esto es textual, o sea, esto se puede comprobar que lo puedes buscar en internet, que es fácil. Este tipo de organizaciones hacen mojitadas revolucionarias, ligan, hacen sus cosas, hacen el paripé, hacen una excursión y les cuentan algo, y nosotros lo tenemos más enfocado a que la gente coja hábito de estudio y hábito de entrenamiento. Entonces la gente entrena, sale a correr, hace marchas, hacemos circuitos deportivos, boxeamos, pues sí, en el mundo me acuerdo que me hicieron un reportaje melodramático en el cual el tío me llamaba por teléfono antes y me decía, pero ¿puedo poner que boxeáis para el combate? Y yo, no, es boxeo, o sea, es boxeo sin más, pero ¿puedo poner que es? Y es como, no, y al final puso lo que quiso, pero... Iba con el titular predeterminado. Claro, pero era como, no, o sea, es que no hacemos eso, digo, es que te puedes venir si quieres, y no vino, pero es un sitio donde la gente estudia, es como de retiro, de estudiar, reflexionar, de fomentar pues el trabajo en equipo y que la gente tenga iniciativa luego en su vida para dar la mejor versión de sí mismo, pero es que nosotros subimos envidio lo que hacemos en el campamento, es decir, es que sale lo que hacemos, entonces decir que hacemos, no sé, no han debido estar en el ejército ni en ningún sitio en su vida, porque vamos, no tiene nada que ver. ¿Se puede militar en Internet y solo en Internet? ¿O al final la militancia exige calle? Bueno, yo creo que la militancia en Internet no existe, o sea, ese es el problema, que sobre todo la izquierda, bueno, la derecha también está invitando un poco esto, la derecha está muy mal también, pero bueno, yo creo que la izquierda ha profundizado más y más rápido, pero hay mucho militante por Internet que dice, no, es que la militancia está en Internet, sí, la militancia de que te den me gustas, pero tú luego convocas un acto o una movilización o hay un conflicto y es gente real la que va, y es gente que se capacita, que se prepara para hacer eso, gente profesional, es decir, tú no puedes ir a una huelga combativa que vaya Antonio Maestro en una pancarta, o sea, no va a conseguir nada, o sea, es decir, hay que hacer cosas, y en general hace falta efervescencia, mira, yo muchas veces lo digo, me llaman fascista por esto también, me llaman fascista por muchas cosas, pero por esto también, porque yo hablo del ímpetu revolucionario, hablo de la disciplina, del sacrificio, la abnegación, o sea, yo hablo de cosas que para esta gente es de fascistas, resulta que todas las cualidades buenas del ser humano solo las pueden desarrollar ellos, y no estoy de acuerdo, porque incluso la épica, a mí también me critican eso, es que ya más como a la épica, todas las naciones se han construido en base a la épica, las gestas, el luchar, el confrontar, es que la generación esta de, es que estoy oprimido, no quiero trabajar, no, es que estoy deprimido, porque es una generación muy blanda y es que esta gente lo va a pasar muy mal, porque vienen tiempos duros, y la gente blanda en los tiempos duros, se la comen, si es que es así. Hablas de izquierdas y derechas, ¿puede hablarse todavía de izquierdas y derechas? Y si puede hablarse, ¿dónde te sitúas? Bueno, yo creo que puede hablarse en el sentido de que está la izquierda y la derecha, para mí, del sistema, o sea, yo creo que el concepto desde la revolución francesa se ha evolucionado y no significa lo mismo ahora que antes, yo creo que eso ya se ha distorsionado y es una dicotomía que está muerta. Se puede hablar en el sentido de, mira, Antonio Maestro es de izquierdas según la dicotomía sistémica y, qué sé, inda en lo que hay diario, pues es de derechas, pero, ¿y qué? ¿Con eso qué sacas? Yo creo que nada, yo desde luego no me siento identificado con ninguno y yo rechazo totalmente esa dicotomía. Yo digo hasta la extenuación que no soy de izquierdas, todo el mundo me dice que sí, de hecho, Antonio Maestro y otra gente se dedican a señalarme y decirme que no soy en verdad de izquierdas y es como, ya lo digo yo, no hace falta que lo digas tú, pero ellos siguen, ¿no? Porque me castigan por no ser suficientemente de izquierdas y es como, yo ya me he salido de ese club, o sea, yo vengo de ahí, vengo de lo peor de ahí, pero yo no tengo nada que ver con ellos y cuando la gente me dice, no, es que eres fascista, mira, para empezar ellos no saben lo que es el fascismo, pero sobre lo de la derecha y la izquierda yo voy a ser muy claro. Yo soy una persona que, o sea, respecto a lo de esta izquierda, que me considero patriota, que soy una persona materialista y que creo que el sexo es biológico, soy una persona que no cree en la parcialidad de las luchas inventadas, soy una persona que está en contra de, bueno, yo lo llamo multiculturalismo, bueno, el cosmopolitismo, el multiculturalismo y demás, pero bueno, de lo que la gente suele llamar globalismo, o sea, yo estoy en contra de todo eso, estoy en contra de las fronteras abiertas, de la inmigración masiva, estoy a favor de la defensa de mi cultura, de mi historia y también de muchas partes de la tradición, entonces yo no encajo ahí, la gente me dice, pues eres fascista, ya, pero es que yo defiendo la lucha de Closes, o sea, no encajo en ninguna de las dos, porque es una dicotomía que además está muerta, es decir, es como el PP y el PSOE, Vox y Podemos, o sea, para mí es un juego, un juego en el cual están así con los guiñoles y se están riendo de la gente, y yo de luego no quiero participar ahí, porque es ridículo, y luego había que aclarar también quiénes son los revolucionarios y quiénes son los contrarrevolucionarios, porque claro, eso es otra dicotomía que también habría que aclarar, porque con respecto a qué, o sea, a mí Pablo Iglesias me parece un, vamos, lo más contrarrevolucionario que hay, es decir, ha hecho más daño a cualquier proceso de cambio que pueda haber que nadie, porque yo cuando voy a un sitio y hablo con cualquier persona normal, cuando saben mi ideología dicen, eres un tío raro, o sea, no eres como este, porque claro, es que esa es la imagen que se tiene de la gente de esas ideas, y es una cosa contra lo que hay que luchar y que es complicado, porque dan muy mala imagen, desde luego. ¿Fue profesor tuyo, Pablo Iglesias? Sí, de geografía política, y hicimos de todo en clase menos geografía política. ¿Te has escracheado? Bueno, en la época de la facultad hemos tenido muchos conflictos con ellos, o sea, yo les conozco de antes, yo los conozco de cuando, bueno, ya se empezaba yo que eran unos vendidos, pero yo los conozco de cuando estaba el colectivo en 1984, de la Rosa Luxemburgo, de cuando París les acababa de salir de la OJC, Ramón Espinar fue a mi clase, Rita Maestro fue a mi clase, Raquel Huerta fue a mi clase, o sea, yo he tenido muchos conflictos con ellos, de hecho, ya los comunicados se pierden, pero a nosotros nos han sacado comunicados, incluso nos denunciaron un par de veces, nosotros hemos tenido muchos conflictos con ellos, de hecho, es que algunos de ellos vienen del anarquismo así más radical, y antes eran más violentos, y bueno, hemos tenido problemas alguna vez. Y luego con el tiempo en la universidad, pues siguieron siendo para mí unos mafiosos exactamente igual, y al final, pues bueno, articularon todo esto, y al final han terminado viviendo del cuento. Pero desde luego a mí nunca me engañaron, a mí cuando la gente, típica persona de no, a mí me engañaron, yo ya las conocía de antes, y como profesor yo me acuerdo las performance y todo el ridículo, yo me compadezco de sus alumnos, yo lo único bueno que tengo que decir con él es que no me suspendió, yo sé que un notable, por un trabajo que me hizo leer a Toni Negri, que está bien, porque leía a Toni Negri, que no lo había leído nunca, pero más allá de eso es que me parecía ridículo, el primer día te hacía subirte encima de la mesa, que yo no lo hice por supuesto, y luego se venía con el Rajón a hacer performance de la autoridad, que yo directamente según les veía me iba, que me acuerdo que el Rajón decía, eso es porque me tiene envidia, porque soy profesor, y es como, tú no eres profesor de nada, o sea, deja de hacerte el interesante sin serlo, por favor, y yo me iba, porque no lo aguantaba. ¿Roberto, España existe? Hombre, claro que existe, es una construcción, de hecho como Estado Nación Moderno es de los primeros que surgieron, y tenemos una historia muy rica, y que creo que se desconoce, porque no, hay cosas que no interesan, y como no interesan, pues no se promueven, de hecho en casi todos los países hay una promoción cultural, ¿no?, muy grande, y yo en España cada vez la veo a menos, de hecho en los sitios donde se conserva más la cultura es precisamente donde están los nacionalistas, o sea, que para mí también es parte de la cultura de España, pero es así, yo cuando estaba viviendo en Cataluña yo veía que había como mucho movimiento por conservar, y sin embargo yo me acuerdo de cuando llevo al colegio aquí, digo, a mí no he intentado conservar nada, y es una vergüenza porque tenemos una cultura muy rica, incluso aquí en Madrid, a mí por ejemplo vi a Ayuso, que dijo que lo bonito de Madrid es que no teníamos cultura, y que era una cultura de todos los que venían, yo estaba así, pensando en mi abuelo, negro, o sea, porque estaba, me puse muy mal porque dije, es que tenemos una tía que es la de derechas encima, que va defendiendo el cosmopolitismo, y es que es una cosa que la gente no, es que no dijo, nadie dijo nada, a todo el mundo le parecía estupendo, y digo, hombre, los demás Madrid tienen que estar aplaudiendo, pero no es verdad, o sea, nosotros aquí también tenemos una cultura, y además en Madrid, lo que es Madrid ciudad, muy antigua, y una historia muy rica también, y no se enseña, e incluso los propios políticos lo desconocen totalmente, entonces en ese sentido creo que habría que recuperar, y es una cosa que además como que se la relegaron a la derecha, de, no, todo lo que sea España es de la derecha, yo creo que es un fruto de la dictadura, y de luego todo el proceso de acomplejamiento de la izquierda, pero es una cosa que, no sé, yo me considero patriota, de hecho, o sea, yo creo que la cultura de España tiene que mantenerse, y por eso algunos me llaman hasta conspiranoico, porque digo que se está disolviendo, que es una cosa que se puede comprobar, y que se está sustituyendo por esta cultura de la nada, como si fuéramos neoyorquinos, y no somos neoyorquinos ni queremos serlo, entonces creo que la cultura española se tiene que defender, y nosotros en ese sentido siempre lo hemos hecho, pero la verdad es que creo que hemos hecho poco, entonces nosotros ahora vamos a fomentar la creación de una asociación cultural, precisamente para dar la batalla cultural en ese sentido, y defender nuestra historia, es que no hay nada de malo en que tengamos historia, habrá que analizar sus luces y sus sombras, pero eso no significa que haya que hacer que desaparezca, y empezar a comprar discursos de leyendas negras, o de gente que viene aquí, que es de Perú, que ya me contarás que el problema tiene ahora mismo, a decir que si los pueblos originarios, que si España es racista, como no va a ser racista, y una serie de cosas que me parecen verdaderamente ridículas, es decir, si ellos pueden defender su cultura de los pueblos originarios, que me parece estupendo, porque no podemos defender nosotros nuestra historia. Si ahora mismo me pongo a preguntar a cualquiera por la calle sobre los celtíberos, por ejemplo, o historia incluso más reciente, la gente no va a saber nada, no va a saber nada, es así, podemos salir ahí un día a hacer una entrevista si quieres, y vas a ver que la gente no sabe nada, no conoce ni nuestra historia, y es una verdadera pena, porque en otros sitios sí que se fomenta, incluso falsificando la historia, y nosotros que tenemos una historia muy rica, tenemos que ocultarla, me parece un acto de los tiempos de hoy en día, de hombre acomplejado, de soy blanco, me acomplejo, soy español, me acomplejo, soy heterosexual, me acomplejo, defiendo la historia de España, eres fascista directamente, y son cosas que creo que hay que empezar a confrontar sin hacer seguidismo o continuar, no sé, historias fantásticas también de leyenda rosa que ha defendido la derecha durante mucho tiempo, parte de la derecha, creo que hay que defender el conocimiento de la historia y la defensa de nuestra cultura, una cultura que también tiene muchos elementos de progreso, incluso también de muchas tradiciones que no tienen por qué ser malas, ¿por qué los abertsales pueden reivindicar cualquier cosa de su cultura, según ellos su cultura, y nosotros no podemos reivindicar cosas de aquí? ¿Por qué cada vez que hablo, por ejemplo, cuando se acerca el 2 de mayo, o San Isidro, yo soy un tío que va a la pradera, que habla de España, habla de Madrid, ¿por qué yo cada vez que hago eso me escriben cientos de personas diciéndome que soy fascista? ¿Por qué? ¿Por poner un choti soy fascista? Por, no sé, por poner una canción, una vez puse una de Manolo Escobar que me recordaba a mi abuela y me pusieron a caer de un burro y yo, pues yo qué sé, pues es que yo me he criado de pequeño con mi abuela escuchando Copla, ¿qué quieres que haga? ¿Qué tiene de malo que yo haya escuchado Copla con mi abuela? Porque eso está mal y escuchar a Bad Bunny diciendo Titi, tengo cuatro, no sé qué, eso está bien. ¿Qué cultura es? O sea, ¿qué cultura es esa? ¿Qué valores da las cosas, muchas de las cosas contemporáneas? Yo creo que al revés, lo que hacen es destruir el cerebro a los chavales que parecen clones, yo cuando veo grupos de chavales haciéndose los dominicanos, haciéndose los menas sin serlo, que eso pasa mucho, yo los veo y digo, es que esto se va, esto se va al garete y es una cosa que creo que hay que empezar a dar respuesta desde los puntos que sea y yo todo esto que me ha pasado me ha servido para dejar de ser un sectario y darme cuenta de que me puedo mezclar con gente muy diferente y que puedo coger cosas buenas de gente muy dispar y precisamente eso creo que es la amplitud de miras que es lo que ellos dicen ser y justo lo que no son y la derecha también pasa. ¿Quiénes son hoy los pares de la tierra? Pues yo creo que siguen siendo los trabajadores y además cada vez más de... Hoy más que nunca porque están abandonados por... No, están abandonados y además están criminalizados porque antes sí existía además una conciencia de clase y una unidad y la pertenencia a ese grupo y un orgullo por así decirlo y una organización y un desarrollo que ahora pues no existe y no solo ya no existe sino que le trituran la cabeza a la gente de que encima deconstruyete porque encima eres un personaje que eres un machista defiende el colonialismo y es como no sé yo trabajo no soy bezos ni nadie que realmente esté manejando nada o eres un currante de un barrio y no tiene sentido que eso que se le trate yo he visto programas de palo iglesias de estos que hace hablando de la clase obrera como si fueran no sé como si fuera una masa analfabeta irrecuperable y fueran lo peor y hombre la clase obrera es algo muy amplio los trabajadores algo muy amplio y obviamente hay de todo pero lo que hay que fomentar sobre todo desde posiciones supuestas como las de ellos es la elevación de conciencia de la cultura y esas cosas no tratar a la gente como un despojo porque a lo mejor tiene unas condiciones materiales de vida más difíciles es decir porque tienen tanta empatía con un musulmán que viene de senegal y con las condiciones que ha tenido y no con su vecino que a lo mejor tiene una situación también bastante difícil y que por el hecho de que no puede ponerse una medallita de aliade ya es como si fuera poco menos que una purria y a mí es una cosa que me molesta bastante porque porque se tiene que meter con el nivel cultural de los trabajadores que lo he visto en varias ocasiones y sin embargo luego todos los inmigrantes son seres de luz los inmigrantes hay gente muy inteligente muy apta y habrá gente que no es decir es que esas generalizaciones si las hiciéramos nosotros el mínimo para ellos seremos fascistas has hablado de los trabajadores de los inmigrantes de los militantes de los jóvenes pero qué pasa con las trabajadoras las jóvenes las inmigrantes es que yo cuando hablo de eso es en general o sea es el genérico el genérico no hay que señalar la obviedad ya 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 pero es que a mí cuando empiezan a señalar cosas yo la verdad es que hay una cosa que sí que estoy contento que es que cada vez veo más mujeres no que pasen de esto porque creo que mayoritariamente han pasado siempre de esto sino en que confrontan es decir que ya están hartas no y todo esto de no la mujer débil no hay las mujeres empoderadas que son las que dicen y yo cada vez veo más mujeres que son mucho más empoderadas que ellas diciendo hasta aquí en plan de estamos hartos estamos hartos de la falsa igualdad estamos hartos de la discriminación positiva de que se trata la gente como seres de luz de cara ser ahora son personas gestantes y no son mujeres o sea ese tipo de cosas yo creo que cada vez más las mujeres empiezan a confrontar y a separarse de esto y si creo que es una gran noticia y el lenguaje inclusivo es una muy mala noticia que encima a vosotros se ha pillado más de sorpresa yo yo claro yo vengo de la extrema izquierda más radical y claro yo viví el momento en el que eso empezó a llegar porque eso vino de eeuu y de repente en las asambleas a las que íbamos la gente hablaba raro escribía los comunicados con equis y claro yo me negaba yo los trataba como si fueran reptilianos en plan gente que me defiende los reptilianos yo estaba en plan estos de locos esto se va a pasar en unos meses y claro y fue a más a más a más a más a más hasta que ahora salen la tele y la verdad es que a mí me me trastoca yo soy una persona que confronto mucho con ello y creo que lo que hacen es pervertir el lenguaje y crear un neolenguaje para usarlo ideológicamente y eso lo que conlleva es que al final se convierte en una jerga porque la gente normal no habla así es decir el lenguaje tiende a agilizar a simplificarse para agilizar la comunicación si tú empeoras la comunicación la gente no va a hablar así por mucho que quieras entonces yo creo que es una cosa destinada al fracaso no creo que todos ellos están destinados a fracaso pero esto más aún te declaras antisistema ante la actual sí por supuesto pasa es que yo creo en otro sistema bueno es un poco así pero pero sí yo considero es que claro se ha caricaturizado eso también porque tú ves los antisistema y te imaginas un tío vestido de negro tirando piedras en una manifestación y con unas ideas muy infantiles yo creo que que una persona que esté contra ese sistema es antisistema en ese sentido independientemente de que tenga otra propuesta o no y en ese sentido yo creo que sí yo estoy en contra de lo sistémico de todo este globalismo y del del propio sistema en sí que es lo que está impulsando sí desde luego